Iniciamos aquí nuestra información con nota positiva, un tramo de placa huella fue dado al servicio en otro punto vital de nuestro municipio del Pital, se trata de la vereda y las minas donde se concentró un acto social alrededor de la puesta al servicio de la vía. Esta es una de las mejores inversiones que se está realizando para la zona rural en localidades donde la topografía es empinada como la que caracteriza al Pital y que representa durabilidad, buena presentación y economía a futuro. Fueron inicialmente la contratación de 150 metros que se logró en un convenio con el municipio del Pital, el comité departamental de cafeteros y la comunidad, la comunidad aportó la mano de obra, el comité de cafeteros aportó algunos recursos importantes en dinero y el municipio igualmente puso su contrapartida. Con un esfuerzo muy grande y la colaboración del maestro de la obra, el ingeniero Isaías y el arquitecto Pedro Moreno, logramos construir 8 metros más de placa huella para un total de 158 metros. Estas obras son importantísimas porque solucionan problemas en sitios que generalmente presentan dificultad para los transportadores y para los mismos transeúntes, en donde por la pendiente, por la topografía, por cuestiones de suelos, generalmente los vehículos presentan dificultad para transitar. En la vereda Las Minas, el área poblada quedó cubierta en su totalidad. El domingo 6 de marzo, allí se llevó a cabo el gran acto de inauguración, donde estuvo la comunidad en cabeza de sus directivas. Las autoridades administrativas municipales y gestores de este desarrollo presidieron el acto. Sí, Aris, la administración anterior ejecutó un total de dos kilómetros y medio, casi tres kilómetros de placa huellas en los diferentes sectores del municipio. Nuestra proyección es ejecutar entre cuatro y medio a cinco kilómetros de placa huella en estos cuatro años de administración. Estamos ejecutando el plan de desarrollo, estamos elaborando el plan de desarrollo, que es la brújula que va a orientar la administración durante los próximos cuatro años. Y dentro de ese plan de desarrollo, el plan de vías, tenemos contemplado el tema de por lo menos cuatro y medio a cinco kilómetros de placa huella. Y hay otras gestiones ahí relacionadas con el tema de buscar que el departamento nos colabore con la realización de los estudios y diseños para en un futuro pavimentar la vía, pitar las minas. Son 16 kilómetros, ya se habló con el gobernador, se le hizo la petición oficial y vamos a seguir gestionando para que lo incluya dentro del plan de desarrollo. Hay una gran expectativa en la mejora de vías de la malla urbana en puntos de especial atención en nuestra empinada geografía. Tenemos en ejecución una gran cantidad de obras en todas las veredas. Tenemos, para mencionar algunas, en la vereda Bajo San José se está terminando el polideportivo con la expectativa cubierta, una placa huella. En la vereda San José hay dos placa huellas que ya se terminaron. En la vereda San Antonio está placa huella, dos placa huellas que también se están realizando. En la vereda La Mesa también se inicia placa huella ahorita, en la vereda Bajo Minas Placa Huella, en Monserrate, en San Isidro. Bueno, en casi todas las veredas, en casi todas las veredas hay obras que se están terminando o están por iniciar su ejecución. Entonces, para comentar a la comunidad que estas obras son el producto de la administración anterior, estamos nosotros terminando de ejecutarlas o se van a iniciar ahorita pronto. Entre esas obras que muchos de los habitantes del municipio de Pital nos preguntan, está el tema de la pavimentación de las seis calles aquí en el casco urbano y el tema de los 256 mejoramientos de vivienda. Esas obras también, los 256 mejoramientos de vivienda, estamos en el proceso de determinar los detalles para iniciar la contratación de los maestros que van a empezar a ejecutar esos mejoramientos de vivienda. El tema de la pavimentación de las seis calles, se había iniciado la licitación, tocó declarar la desierta porque los dos proponentes que se presentaron, se presentaron algunas inconsistencias en las propuestas que ellos hicieron, entonces estamos en el proceso de volver a iniciar la licitación para ver quién se queda con el contrato de la pavimentación de esas seis calles, pero la idea es transmitirle a la comunidad que esas obras se están dando, que esas obras se van a realizar.